buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner la alarma en tu samsung galaxy tab a 8 por eso hay que entrar en reloj y ahora si quieres poner una alarma que existe simplemente pulsamos en este botón para desactivarla pulsamos en el mismo botón y además si quieres poner una alarma nueva pulsamos aquí en la cruz ahora elegimos la hora y los minutos y podemos también elegir elegir los días si queremos que la alarma se repita en algunos días por ejemplo cada martes y miércoles puedes elegir cualquier día y aquí podemos también darle un nombre podemos cambiar su sonido o su repetición y también podemos desactivar cada una de esas opciones y luego pulsamos aquí en guardar y ya tenemos la alarma puesta para desactivarla pulsamos en este botón para activarla de nuevo pulsamos en el mismo botón pero si quieres desactivarla y eliminarla totalmente hay que pulsar en ella y sujetarla y ahora pulsamos aquí abajo en eliminar y ya no tenemos la alarma en la lista y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal